Para que nuestro pueblo y el mundo sepan quiénes son los compadres, por favor, dígalo. Los compadres, tú y yo. Y vamos a aclararlo, sí, como no, con mucho gusto. Entonces, para el que está, para el que está, para el que está, para el que está, tú y yo. Por eso. Hay un rurrún por las calles Que unas cosas son mentiras, pero otra es verdad Que dicen que los compadres, que bururú, que barará, que patatín, que patatán Que yo no sé, que qué señor El caso es que con los compadres siempre hay un burú El caso es que con los compadres siempre hay un burú Que los compadres se murieron, mentira Que los compadres tan graves, mentira Que los compadres son jóvenes, es verdad Que los compadres son viejos Aguanta, aguanta, aguanta Que los compadres son El caso es que con los compadres siempre hay un burú El caso es que con los compadres siempre hay un burú Con los compadres Hay un burú, te lo dije Hay un burú, que se murieron Hay un burú, que están graves Hay un burú, que son jóvenes Hay un burú, que son viejos Hay un burú, que yo no sé, que qué señor Hay un burú, que patatín, que patatán Hay un burú, siempre hay un burú Hay un burú, con los compadres Hay un burú, con los compadres Hay un burú, que son hermanos Hay un burú, padre e hijo Hay un burú, tío y sobrino Hay un burú, hermanos de caridad Hay un burú, hijos de Nicolás Hay un burú, que son del Caney Hay un burú, que son de Oriente Hay un burú, de Majaguabo Hay un burú, de Siboney Hay un burú, hermanos de Ricardo Hay un burú, de Ángelo Urbano Hay un burú, que son muchas familias Hay un burú, siempre hay un burú Hay un burú, que la clave no suena Hay un burú, que la flauta tampoco ¿Qué dices tú? ¿Vamos a ver la clave entonces? Fue pa' ti Demuestre que hay clave para rap Venga la flauta Voy Con los compadres Hay un burú, que yo no sé qué, qué sé yo Hay un burú, que patate, que pan, pan, pan Hay un burú, que son hermanos Hay un burú, que son jóvenes Hay un burú, que salieron Hay un burú, que regresaron Hay un burú, que fracasaron Hay un burú, que triunfaron Hay un burú, que yo no sé qué, qué sé yo Hay un burú, que burú, que barara Hay un burú, que patate, que patate Hay un burú, siempre hay un burú Hay un burú, con los compadres ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡Ayguero! ¡Ay, mamadín!